Este es el grupo, fácil de querer, difícil de olvidar Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El caruta al reverdece, y el guamachito florece, y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El caruta al reverdece, y el guamachito florece, y la soga se revienta Caballo le dan sabana, porque está viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta, que aún con...